¿Cuál es tu pareja? Yo no estoy creyendo en osos que tengan pelo en la pata Yo no estoy creyendo en osos muchachitos que tengan pelo en la pata Si tienes garganta de oro yo te la pongo de plata Si tienes garganta de oro yo te la pongo de plata ¿Cuál es tu pareja? 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 Música En el piano, culino, tocan y Música 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 Música